Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para alimentar tu instinto acuarista. Los peces ángel son uno de los más populares en todo el mundo. Su peculiar forma inconfundible con algún otro pez y sus aletas espectaculares lo hacen reconocible hasta para personas no afiliadas a este hobby. El día de hoy es momento de conocerlo mejor y saber cómo es el correcto mantenimiento de este hermoso pez tan representativo del acuarismo. Comencemos. El pez ángel también conocido como escalar recibe el nombre científico de Pterophilum scalare, descrito en el año de 1823. Es un ciclo de origen amazónico en los ríos de Brasil, Perú, Colombia, etc. Este pez puede superar los 15 centímetros de diámetro. Tiene una forma aplanada con salientes vistosas de la aleta dorsal y anal que le otorga una distinguida forma semidiscoide. Ha modificado sus aletas pectorales como órganos sensoriales. Su coloración es muy diversa por las variedades seleccionadas de la mano del hombre. Así que lo podemos encontrar en negros, blancos, rayados, tornasoles y un largo etc. De esta forma podremos escoger la que más nos guste. Los parámetros ideales son con una temperatura de entre 26 y 30 grados centígrados, un pH de 6 a 7,2 y una dureza mineral baja a ligeramente moderada. Su comportamiento es jerárquico como el del pez disco, así que deberemos tener de 6 a 8 ejemplares, por lo que se necesitan acuarios grandes, no menor de 300 litros para darle una vida tranquila que se extiende por varios años. En su entorno natural vive en aguas con abundante materia orgánica en degradación, por lo que suele ser un tanto oscura y no mucha vegetación. Eso sí, delimitar espacios con madera sin puntas filosas permitirá establecer zonas de nado para cada ejemplar. Las plantas de hoja gruesa como la de chinodorus pueden ser de utilidad en la parte posterior. Alimentación y comportamiento Aunque es omnívoro, tiene una mayor predilección por alimento vivo, por lo que no podrá faltar los ya tan mencionados, pulga de agua, artemia, larvas de mosquito, etc. Acepta con relativa facilidad el alimento seco en hojuelas y pellets. El mayor consumo lo hace en la superficie y ocasionalmente picotea el fondo del acuario. Aunque es un pez de jerarquías, no es agresivo, sin embargo muchos aficionados han vivido una mala experiencia con ellos, incluyéndome, pues suelen mantenerse en acuarios pequeños, con pocos congéneres, por lo que se estresa y altera su comportamiento natural. Es verdad que en época de cría sí que protegen a sus descendentes de una forma muy enérgica contra todo invasor. Los compañeros ideales pueden ser tetras de tamaño mediano a grande como el serpae, rayos X, etc. Otros de menor tamaño pueden ser vistos como alimento, por lo que es mejor evitarlos. Puede vivir con otros cíclidos enanos o discos, pero a mayor cantidad, más espacio será necesario. Y utilizar un buen filtro es indispensable, pues son sensibles a los compuestos nitrogenados cuando están elevados. Accesibilidad y reproducción. Afortunadamente es uno de los peces más sencillos de conseguir por su gran popularidad. La reproducción es muy fácil, incluso se da en tanques comunitarios. Los machos son de mayor tamaño y en las hembras puede verse el oviducto donde realizan la puesta cerca de sus aletas pectorales. Sacar las crías adelante puede ser una tarea más complicada, pues se necesita de abundante alimento vivo de pequeño tamaño y una correcta rutina de limpieza. Crecerán rápidamente y adoptan la forma de sus padres en un par de meses. Si deseas mantener esta especie, déjame darte un par de consejos. Dispón de acuarios grandes. Como se mencionó, los de talla pequeña suponen una menor calidad de vida para estos peces. Deja que sea la estrella de tu acuario y proporcione un biotopo para este fin. Si se mantiene con discos, deberá ser del mismo tamaño y de preferencia juveniles para evitar enfrentamientos indeseados que pueden llegar a verse. Ofrece una dieta variada. La papilla casera es una excelente opción para alternar con alimento seco balanceado. Y por último, un calefactor será necesario en casi todas las regiones en donde vivas, así lograrás mantener una temperatura ideal para disminuir el riesgo de parásitos y otras enfermedades. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que la información te haya sido de utilidad y aprendizaje. En la descripción, dejo el nombre de un excelente libro donde podrás informarte más de esta especie. Apreciamos mucho tu like para seguir creciendo. Recuerda suscribirte a nuestro canal para no perderte de nuestro contenido y seguir alimentando tu instinto acuarista. Hasta la próxima.